¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact en el canal. En este video vamos a hablar de los personajes que se vienen ahora, más o menos pronto, y bueno, quizás también un poco más a futuro en Genshin Impact, y también cuál será el próximo personaje por el que tiraré. Esto es un tema que ahora tengo que empezar a meditar, ya que he logrado mi propósito más importante, que fue sacar a Focalors, a Furina o Larconte Hidro. Estaba ahorrando mucho desde, creo que la 4.0, cuando salió Linnae, que quise tirar por él, y después de eso ya todo fue ahorro para Larconte Hidro, y ahora que ya la tengo, bueno, es momento de pensar, ¿Qué otro personaje? ¿Qué otro personaje realmente necesito en mi cuenta? ¿O qué otro personaje me gustaría tener? Y no solamente de los nuevos de Fontaine, sino que también de los antiguos, ya que todavía hay muchos personajes antiguos que no tengo y que me gustaría tener. Ahora estamos en la versión 4.2, la versión de Furina, y en la próxima versión ya sabemos qué personajes vienen, ya que la cuenta oficial de Genshin Impact en Twitter nos mostró que viene Navia, personaje 5 estrellas de Geo, y también viene, ay, no sé cómo pronunciar su nombre, pero este personaje 4 estrellas de Piro, que se llama Chevreuse, Chevreuse, no sé cómo pronunciar su nombre tan francés, pero bueno, los dos personajes que vienen ahora en la próxima versión, la verdad es que están geniales, en cuanto a diseño, creo que están muy muy lindas las dos, sobre todo Navia, a mí me gusta muchísimo, tanto su personalidad, como también su diseño, es que su traje y su sombrilla me encanta, se ve tan linda, pero la verdad es que no creo tirar por ella, ni por Navia, ni tampoco por este personaje 4 estrellas Piro, así que yo creo que en la próxima versión voy a estar más o menos ahorrando, aunque se rumorea el rerun, que debería corresponder, ya que estamos viendo varios arcontes o no, se rumorea creo Shogun Raiden, y la verdad es que es el único arconte hasta el momento que me falta, no puedo creerlo, ya estoy casi casi con mi colección de arcontes, y eso que empecé mucho más tarde el juego, de todas formas he podido ponerme al día, y ya tengo casi todos los arcontes, me faltaría solamente Shogun Raiden, y la verdad es que sí me gustaría, así que si viene, no sé si alcance a ahorrar lo suficiente, pero sí intentaré, intentaré sacarla, sí, yo creo que mis próximas tiradas serán por ella si es que viene. Ahora, más a futuro, yo creo que podemos quizás recordar cómo fue el avance de Fontaine, que nos presentaron en la cuenta oficial o no, ese tráiler de Fontaine donde por primera vez apareció Arlequino, que también vamos a hablar de ella, pero bueno, en ese tráiler vimos varios personajes de Fontaine, por ejemplo, bueno, comenzaba con Freminette, que ya claramente ya lo tenemos en el juego, también Linette y Linnae también ya los tenemos, y estoy muy contenta de que los tengo a los dos, y luego veníamos a Navia y a Charlotte, que también, bueno, ya Charlotte ya ha llegado junto con Furina, y la tengo en mi cuenta, muy bien, y Navia entonces viene muy pronto. Luego también, ah, tenemos este personaje que todavía creo que no se anuncia, no sé qué será, creo que es Hydro, no me acuerdo su nombre, si, si Winnie, no me acuerdo, lo voy a poner aquí abajo, en el video, pero este personaje es muy adorable, pero la verdad es que al principio también había comentado que no creo que realmente vaya por ella, y bueno, junto con ella también aparecía Grocesli, que también ya ha salido, ya muchos de ustedes lo tienen en las cuentas, y también, ah, mostraban a Nubilet, Nubilet que ya pasó, y la verdad es que estoy muy triste, porque lo quiero. Apenas venga su rerun, que no creo que se demore mucho, yo creo que voy a ir por Nubilet, sí o sí, sí o sí, es uno de los que realmente ahora quiero, que al principio la verdad no me llamaban tanto la atención, pero luego al ver más de él, y también ver su gameplay en el juego, y también considerando que hice una tirada en el banner de armas, y me salió su arma, así que la verdad es que me gustaría muchísimo tenerlo, espero poder tenerlo a futuro cuando vuelva. Y también aparecía Clorinde, Clorinde también es un personaje que muchos están esperando, creo que va a ser de Electro, no estoy segura si va a ser cinco estrellas, pero no, creo que yo en mi caso no tiraría por ella. Y finalmente en este tráiler, el último personaje que vimos, por supuesto uno de los más importantes, en la historia de Fontaine, y todo el arco de Fontaine, es Arlequino. Arlequino llamó muchísimo la atención, la verdad, ¿o no? Creo que será Piro, pero no estoy segura, por supuesto es cinco estrellas, supongo yo, creo que sí, pero la verdad es que, no creo, no creo que tire por ella. La encuentro genial, me llamó mucho la atención, y no me he spoileado mucho la misión, pero al parecer, no es muy malvada que digamos, no lo sé, no dejen spoilers en los comentarios, pero parece que no es muy malvada, así que creo que me gustaría conocerla más, y bueno, vamos a ver qué tal su gameplay y todo eso, pero de momento no, yo creo que no tiraré por ella. Y bueno, de personajes antiguos, entonces, la verdad es que estoy muy contenta, porque he logrado reunir todos los que más me gustaban, los que realmente quería, creo que la mayoría, que bueno, la mayoría son del IBE, creo que ya los tengo todos, así que de los que me faltan, cinco estrellas, que me gustaría tener, Kokomi sí que es un pendiente, pero la verdad es que ahora, con Focalors y el Arconte Hidro, creo que ha cambiado un poco esto, de los curanderos, y cuáles funcionan con Focalors, así que la verdad es que, creo que quizás Kokomi ahora, no, no, no la necesito tanto, no estoy segura, pero de momento, creo que no, pero sí me gustaría tenerla, a futuro. Antes también, había pensado en sacar a Yelan, pero la verdad es que ahora ya no, también, ahora que tengo a Furina, la verdad es que creo que, quizás para después, pero no es uno de los personajes, que realmente quisiera tener. Ah, bueno, Scaramouche, sí que me gustaría tenerlo, sí me gustaría, pero tampoco, tampoco estoy tan apresurada, en obtenerlo, creo que no, no tengo tanta prisa, creo que no, ¿qué más? ¿qué más? Creo que no, creo que eso sería todo. Bueno, entonces, resumiendo, prioridades máximas que tengo, las mayores prioridades son, yo creo que, dos, sería Nubilet, que realmente lo quiero tener, me gustaría muchísimo tenerlo, para poder ponerle su arma, por favor, y también, hacer un equipo junto con Furina, los dos, sería, genial, genial, bueno, Nubilet, y, Shogun Raiden, también, sí, me gustaría Shogun Raiden, así que, bueno, creo que voy a tener que estar, esperando, esos dos reruns, y ahora me gustaría, preguntarles a ustedes, ¿qué les han parecido, los personajes de Fontaine, hasta el momento, y, ¿cuáles han podido sacar, y cuáles les gustaría sacar, si vienen un Reram, si es que acaba de pasar, o un personaje de Fontaine, que todavía no haya salido, y que lo están esperando, por favor, cuéntenme, en los comentarios, nos vemos, en el siguiente video, adiós, ¡Gracias!